¿Qué tal chicos? Soy el profesor Luis. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de aritmética para los alumnos de sexto grado de primaria. El tema de hoy, vamos a continuar lo que hemos visto en la clase anterior. Hemos visto lo que son los números enteros o los números en el conjunto Z, los cuales conforman los grupos, los conjuntos de los números negativos y los números positivos. Ya sabemos ubicarlos en el tablero posicional, en el tablero de ubicación en forma horizontal, y también saber quién es mayor y menor según sus valores, según la ubicación. Ahora lo que vamos a realizar son dos operaciones básicas, importantes y muy sencillas de estos números enteros. Pasemos a la siguiente diapositiva. Adición y sustracción de los números enteros. Dice, en la adición, lo bueno que aquí es más fácil lo que es la adición. En la sustracción es donde nos vamos a complicar un poquitito. Dice, sumando del mismo signo. Se suman los valores absolutos y la suma tiene el mismo signo. Tenemos aquí el primer ejemplo, ¿no? Tenemos más 3, más, más 7, más, más 10, ¿no? Si todos tienen el mismo signo que es el signo más, no hay ningún problema. Todos se suman en forma normal. Ponemos más, 3, más 7, 10, 10, más 10, 20. Recontra sencillo. Ahora, si sumamos signos negativos, mira lo que pasa, mira lo que pasa. Si yo voy a sumar menos 3, menos 7, menos 3, menos 2, se va a sumar muy bien, igual, pero se coloca el mismo signo. ¿Qué, profe? Si yo tengo menos 7, más, menos 3, claro, se suma los números, o sea, saldría aquí, 7, más 3, 10, más 2, 12. Y se pone el mismo signo, menos 12. Acuérdate de eso, ¿ah? Si sumamos positivos, se suma todo y se pone el signo más. Si sumamos negativos, si sumamos negativos, ¿qué hacemos? Se suma todo y se pone el mismo signo que es negativo. No te vayas a olvidar. Listo. Segunda regla. Sumando, sumandos de signos diferentes, se restan los valores absolutos y la suma tiene el signo del sumando de mayor valor absoluto. Listo. Si yo quiero sumar menos 16, más, más 2, acuérdate que son, acá hay un signo diferente, el negativo. ¿Qué hago aquí? Aquí voy a restar las cantidades, 16 y 2. Resto, 16 menos 2 es 14. Y coloco el signo del mayor. ¿Quién es el mayor? De la mayor cantidad, ¿no? No mayor signo, de la mayor cantidad. Profe, 16. ¿Cuál es su signo? Menos. Sería menos 14. Otro ejemplo aquí. Tengo más 30, más, menos 16. Profe, hay un signo diferente. Excelente. Significa que se van a restar. ¿Restas 30 menos 16? Ok. Sale 14. Profe, ¿qué signo le pongo? Del número que tiene mayor cantidad. ¿Es el 30 o el 16? Mayor cantidad es el 30. 30. Y ponemos el signo más. Listo. ¿Entendieron ahí? Muy bien. Pasamos a los siguientes. Ahora, ¿cuándo es sustracción? Mira, si te das cuenta, va a cambiar algo distinto. Si te das cuenta, cuando nosotros ponemos aquí el número menos 2, está en paréntesis, menos paréntesis, menos 3, este signo, menos, va a afectar al signo que está a la derecha. Mira, menos con menos. Menos con menos es más. Aquí te voy a poner la regla. Más. Con más es más. Y se suma las cantidades. Menos con menos. Menos con menos es el mismo signo y se suman las cantidades. Si yo tengo menos con más, es menos. Y se restan las cantidades. Y se pone el signo del mayor. Si yo tengo más con menos, igual, se restan las cantidades y se pone también el signo del mayor. ¿Ya? Estas dos tú tienes que darte cuenta cómo es. Y aquí. Mira, este menos que está aquí afecta al negativo. Significaría esto. Menos 2. Menos con menos. ¿Qué es? Más 3. Listo. Ahora, ¿qué hago aquí? Listo. ¿Qué hago aquí? Hago lo que es la resta. Resto. 3. Menos 2. 1. Signo del mayor. Más. Excelente. Aquí también. Este menos con menos. Están. Se afectan. Se transforma. Se transforma. En. Más. 4. ¿Ya? Solamente cuando es paréntesis. Cuando es paréntesis. O ves dos signos juntos. ¿Ya? Aquí ponemos el 10. Y digo. Signos iguales. Se suman. 14. Y pongo el signo. Igual. Más. Dice aquí. El valor absoluto de un número. Es el valor del mismo. Prescindiendo de su signo. Mira. Más. Más 4. Más. Menos 6. Más. Con menos. Es menos. Y resto. 4. Menos 6. ¿Cuánto es 4 menos 6? Es 2. El signo del mayor. Menos. Listo. Sencillo. Aquí igual. Menos 3. Más. Menos 8. Más. Con el menos. Se transforma. En menos. Ahí vemos. Y ahora lo desarrollamos. Menos 3. Menos 8. Signos iguales. Se suman. Sale 11. Y se pone el mismo signo. Menos 11. Vamos a pasar a los ejercicios que vemos aquí. No dice. Sumar los siguientes números. Dice aquí. 2. Más. Menos 1. Paréntesis. Listo. Voy a preguntar. 2. Más. Con menos. Menos 1. Muy bien. Nos sale 1. Excelente. Voy a preguntar. Esmeralda Valencia. Tengo menos 3 y menos 4. Menos 3 más. Menos 4. Nos dice que lo sumemos. Esmeralda activa tu audio. Profesor. Listo. Ponemos aquí el menos 3. Menos 3. Excelente. Más con menos. ¿Más? Más. Más con menos. Signos diferentes es menos. Acuérdate. Más con menos. Menos. Menos 4. Muy bien. Ahora. Son signos iguales. ¿Qué pasa con los signos iguales? Los números se van a sumar. 3 más 4. ¿Cuánto es? 7. 7. Y se coloca el signo. Sería menos. Menos 7. Muy bien. David Fernández. Tengo aquí David Fernández. Activa tu audio, David Fernández. 3 más 6 más menos 8. Esto es igual a que David? Al menos. Primero, más 6. Acuérdate. Más. Más 6. ¿Qué más sigue? Más con menos es? Menos. Muy bien. Menos 8. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Son signos diferentes. ¿Qué te dice la regla? ¿Qué se dice? Este, más menos 6. 6, este, menos 8. Claro. Se resta. ¿Cuánto sería la resta ahí? 8, menos 6. Rapidito. 2. Muy bien. Se pone el signo del mayor. ¿Qué signo sería? Más 2. Más 2. ¿Estás seguro? Menos 2 quería. Menos 2. Menos 2. Acuérdate que el mayor es la cantidad, no el signo. Ya, la cantidad, no el signo. Ya, listo. Vamos con, a ver, Oscar, Oscar Brian. Está más sencillo. Sí, profesor. Más 10, más, más 2. Papayita, eso está recontrafácil. ¿Cuánto sale? Más 10. Ajá, sigue. Más con más es? Más 2. Más 2, muy bien. ¿Cuánto sale la suma? Más 12. Excelente. Muy bien. Facilito. Facilito. Sigamos. Mauricio Berrocal. Mauricio Berrocal, aquí. Sí, menos 7 nos dice más, más 2. Listo. Díctame, ¿qué sigue? Menos 7. Muy bien, sigue. Menos, menos, más 2. ¿Menos? ¿Por qué menos? Más con más, ¿cómo es? Sumo. Claro, más 2. Excelente. Ahora sí. Signos diferentes, ¿qué pasa? Se restan. ¿Cuánto sale? 5. Muy bien. ¿Qué signo va? Negativo. Muy bien. Menos 5. Muy bien. Muy bien. Ok, no te preocupes, Victoria. Ahí ves el video, sí que falla el internet. Pasemos al siguiente. A ver, miren, interesante aquí, Jair. Vamos a comparar mayor, menor, igual. Pero primero tenemos que saber cuánto nos vale cada uno de ellos. A ver, te pregunto, aquí arriba, ¿cuánto es el valor del A? Menos 9, menos menos 4. ¿Cuánto sale? Menos 13. ¿Ah? Menos 13. Oh, oh, no. Acuérdate, cuando hay paréntesis, te dice... 5. 5 menos 5. Muy bien. Menos 5. Profe, ¿por qué? Porque acuérdate que menos con menos aquí se vuelve más. Porque hay paréntesis. Solo porque hay paréntesis. Acá se multiplica, ¿ya? Pero lo estoy haciendo de esta forma. Cuando hagamos la multiplicación, lo vas a entender mejor. Pero cuando hay paréntesis, es como si estuvieras multiplicando. Menos por menos, es más. Es una regla importantísima. ¿Ya? Acuérdate bien eso. Aquí, Jair, vamos al otro lado. ¿Cuánto nos sale? Menos 9. Excelente, porque menos con más es menos. Menos 3 con menos 6 se suman y se pone el mismo signo. A ver, Jair, ¿quién es mayor? Menos 9. ¿Cómo? Menos 5. Ah, ya. Muy bien. Acuérdate que debe estar más cerca al 0. Más a la derecha. Ubicado en el plano que habíamos hecho. Muy bien. Tiara Alayo. Tiara. Sí, profesor. ¿Cuánto es el resultado de aquí? Menos 8 menos más 13. Menos 21. Excelente. Menos 21. Muy bien. Menos con el más se vuelve menos y sería menos 8 menos 13. ¿Sale? Menos 21. Carmen Lucía. Carmen Lucía. Sí. Sí, profesor. Menos 7 con menos más 14. ¿Cuánto sale? Menos 21. ¿Cómo? Menos 7 más 14. Menos 21. Muy bien. Porque menos con el más es menos. Menos 7 menos 14 es menos 21. Entonces, ¿qué signo va a ir? Igual. Igual. Igualito. 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 Un ratito. Ya. Vamos a seguir. Yadira inocente. Yadira. Yadira. Por favor. Sí, profesor. Listo. Tenemos acá menos 18 menos menos 6. ¿Cuánto nos sale? Menos 12. A ver, vamos a ver. Menos con el menos. Muy bien. Te dije que era más. Excelente. Muy bien. Menos 18. Excelente. Menos 12. Signo diferente. Se van a restar. Y se pone el signo de la cantidad mayor. Excelente. Joffrey. Tenemos menos menos más 3. ¿Cuánto nos sale ahí? Joffrey. Menos 12. Joffrey. ¿Estás ahí? Menos 12. Joffrey. Sí, profesor. ¿Cuánto sale? Menos 2. ¿Menos 2 o menos 12? Menos 12. ¿Por qué? Escucha, escucha bien. Menos 2. Muy bien. Escucha, escucha. Este menos con el más se vuelve menos. Y sería menos 9 con menos 3. Signos iguales se suman. 9 más 3, 12. Y se pone el mismo signo. Por eso te salió ahí. Son igualitos. Pongo el signo igual. Listo. Vamos, David Suico. Aquí la D. Menos 20 menos más 33. Menos 53. Muy bien. Menos 53. Excelente. Ya están entendiendo. El menos con el más se vuelve menos. Y signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Jordan Freddy. Jordan Freddy. Listo. Más 18 menos menos 36. 6. Menos 54. Ya. Sale 54. Pero acuérdate que cuando se junta menos con el menos se vuelve ¿qué? 54. Más. Sería más 54. Listo. Y acá ¿quién es el mayor? Más 54. Listo. Vamos con... Emily Archenti. Aquí. Más 65 menos más 7. Emily. Sí, profesor. ¿Cuánto nos sale ahí? Menos 58. Menos... A ver, vamos a ver. Menos con más es menos 7. Se resta, ¿está bien? 57 menos... Perdón. 65 menos 7 es 58. ¿Pero cuál es el signo, Emily? Menos. Menos ¿por qué? ¿Cuál es la cantidad mayor? ¿No es 65? Ajá. Sería más 58. ¿Ya? ¿Entendiste ahí? Sí. Excelente. Muy bien. Brian Zapata. Tenemos menos 7 menos menos 65. Más 58, profe. A ver, vamos a ver. Profe, ¿por qué la B es igual? ¿Por qué la B es igual? Claro. Más 58. A ver, un ratito vamos a terminar y vamos a ver lo de... Muy bien. Más 58. Excelente. Menos con menos es más. Y se... A ver. Aquí se volvería más. 65. Signos diferentes se restan. 65 menos 7. Más 58. 98. Acuérdate que este se vuelve más... Se transformó en más 65. Ya. Acá la B me dice por qué son iguales. A ver. ¿Cuál es la duda? ¿En qué parte no entiendes? ¿O cuál es tu duda? La B, profe. ¿Por qué es igual? A ver, mira. Vamos con el menos 8, menos más. El menos con el más se vuelve menos. Signos iguales se suman. 8 más 13 es 21. ¿Estamos ahí bien? Y se pone el mismo signo. ¿Correcto ahí? ¿Correcto? Sí. Ya listo. Vamos al otro lado. Menos con más. Aquí es menos. Sería menos 14. Y acá menos 7. Signos iguales se suman. 7 más 14 es 21. ¿Correcto? ¿Correcto todos? ¿Es 21? Sí, profe. Listo. Y se pone el mismo signo. Es menos 21. Por eso son iguales. Ahora sí entendiste. Sí, profe. Excelente. Muy bien. Pasemos. Sí, yo lo había visto como 4. Es menos 21. Vamos a ver. Ya. Esta es la última. Aquí vamos a ver lo diferente. Así vienen algunos ejercicios. Ya. Vamos a ver aquí. Vamos. Alexander Villalobos. La primera, la A. ¿Cuánto sale? Al ojo. Ojo, pestaña y ceja. Más. Excelente. El signo más. 19. Excelente. Más 19. Al ojo. Muy bien. La B. 19. Carla Rengifo. Carla. Sí, profesor. Ya. Al ojo. ¿Cuánto nos sale aquí? Dime el signo primero. ¿Cuánto? Más 38. ¿En la B? No, profesor. La B, la B, la B. Hazme la B. Más 17. ¿Más? ¿Estás seguro que es más? Menos 17. Excelente. Se suma y se pone el mismo signo. Excelente. Muy bien. Vamos con... A ver, a ver, a ver. Daniela Abigail, la C. Más 38. Muy bien. Más 38. Muy bien. Listo. Vamos con la D. Es 38, por favor. Acága un poquito. Me ha salido mal el 8. Ha fallado. Ya. Listo. Vamos con... Belinga, la D. La D. Menos 26. Menos... A ver, 5 más 9 es 14. Muy bien. Menos 26. Excelente. Xiomara Bravo. ¿Está despierta o está durmiendo? No la veo. No la veo. Ah, ya. Cuidado, por favor, ¿ah? A ver. Tenemos aquí menos 5 más 16 menos 14. Ya, por partes. Menos 5 con más 16. ¿Cuánto sale? Signos diferentes. Se restan. ¿Cuánto sale acá? Menos 11. Menos 5 más 16. Dime, Bravo. 21. No. Signos diferentes. ¿Qué les dije? Se restan. Se restan. Más 11. Más 11. 11. ¿Qué signo le pones? Más. 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 Excelente. La que tiene mayor cantidad 11. A ver, Bravo. Contigo otra vez. Más 11 menos 14. Ya, pues. Menos 3. Muy bien. Menos 3. Signos diferentes se restan y se pone el signo de la mayor cantidad. Listo. Excelente, chicos. Eso es todo por hoy. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.